Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100. Sí, un lindo partido. Obviamente el resultado no fue el que queríamos, pero la verdad como entrenamiento y como gran partido salió muy lindo. Y bueno, la verdad va a empezar la semana que viene, esperemos que viene. Y bueno, sabemos que el campeonato de primera es diferente al Liga Mayor. Vamos a tener que apretar muchísimo más y bueno, esperemos que las cosas nos salgan bien. Bueno, es una experiencia nueva. Nunca he jugado en primera edición. Pero bueno, más o menos el fútbol guatemalteco ya lo conozco bastante. Vamos a ver cómo son los partidos, cómo fluye el campeonato. Más adelante te diré la experiencia que vaya adquiriendo yo. A través de los dirigentes, es sencillo nomás. Me contactaron, me llamaron, estaba en Uruguay y bueno, tenía muchas ganas de volver a Guatemala, de volver a jugar. Y bueno, no lo pensé. He llegado hace poco. Estoy en un momento de acoplarme, de ir conociendo la cancha, la gente, los compañeros. Pero bueno, vamos, 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 vamos bien. De a poquito, lo más importante es cuando empiece el torneo. Y ojalá que sí, o llegar a la final para conseguir esa mitad, ¿no? Ese 50%, como le dicen. El objetivo es llegar a la final. Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100.